México, lejos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con algunos de los peores indicadores en salud, pues las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad registran altos porcentajes al igual que las muertes infantiles. También prevalece un bajo gasto público en el sector y los médicos, enfermeras y camas hospitalarias son insuficientes. Esto muestra que el país todavía está lejos de alcanzar la promesa del presidente de tener un sistema de salud mexicano mejor que el de Dinamarca, ya que el país se llevaría al menos 10 años en conseguirlo. Soy Cintia López, yo influyo.